¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están niños y niñas? Hay una información que, bueno, no me aguanto de comunicarles. Para diciembre tenemos la llegada de unos micrófonos que hemos comprado para un proyecto que ya les presentaré. Y justamente estaba viendo, comparando, revisando entre varias marcas, entre varios modelos y llegué a esta marca, FIFI. Si yo lo leyera en mi idioma sería FIFINE. Pero bueno, FIFI. Como vemos, tienen varios modelos de entre inalámbricos a través de USB, con cable USB. Hay, no sé, aquí hay varios modelos que a simple vista podríamos decir que se parecen. Tenemos aquí USBs desde $35, USBs corbateros desde $19, de mesa $18. Y así. Este es de mano, inalámbrico. Y me pareció muy interesante. Y como saben, para nosotros cuando compramos un equipo siempre también vamos a ser revisados. El G2. Y de entre ellos estaba este que está aquí. Lo compré cuando costaba $54 hace dos semanas atrás en Amazon. Un amigo viene de Estados Unidos y me dijo, pues dale ñaño, yo te lo llevo. Y chévere. Y como ven, este simplemente es un micrófono que se colocó en la mesa y ya está. Mientras que otros vienen con este molde de poder colocar en la mesa, del antipop. Y bueno. Y aquí hay otro modelo un poquito más grande. Pero, netamente el proyecto requiere de que comprase cuatro micrófonos con una calidad aceptable, que tuviera volumen, que pudiera escucharme y que pudiera mutear. Entonces, dije yo, este de aquí es. Ya lo escucharemos en su momento, cuando hagamos el revisado oficial. ¿Cómo suena? Bueno, aparentemente en los revisados suena muy bien. Y netamente los quiero para un propósito multimedia, para entrevistas multimedia. Y los voy a utilizar por medio USB. Ya les contaré más al respecto también. ¿Cómo vamos a utilizar estos equipos? Sí, pero bueno. Prácticamente este sería el micrófono. Viene con su pedestalcito. Pesa más allá de como de una librita y un poquito más. Porque la base requiere de que sea un poquito fuerte para que se sostenga en la mesa y no se esté moviendo. Y aquí, esta cosita que ven aquí. Esta que está aquí. Sirve por si acaso nosotros queremos colocarla en un trípode de mesa, como el que yo estoy utilizando ahora. Que es un trípode de brazo flexible. Entonces yo esto embolaría en la parte de abajo del micrófono. Y lo utilizaría como lo estoy utilizando el de ahora. Muy cerca de mi boca. Y como ven, se para bonito en la mesa. Ahí está un alacto más o menos con tema de comparación de tamaño. Ya podrán ver que está funcionando muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con este micrófono? Pues grabar podcast. Tener nuestras conversaciones de Zoom. Poder transmitir en YouTube, en Facebook. Yo pienso que es ideal para esa clase de aplicaciones. Bueno, les adelanto. Pilas, pongan recordatorio para la próxima revisión del micrófono ya oficial. Cuando lo ingresemos digitalmente a OBS, por ejemplo, con el cual estamos grabando escritorio, vamos nosotros a poder darle ecualización al audio. Y cuando salgamos al aire en nuestros en vivos, podemos tener un volumen o una riqueza en nuestra voz muy diferente. Porque el micrófono tiene sus graves, tiene sus agudos. Y bueno, pero ya en ecualización, pues nosotros podremos tranquilamente darle. Miren, aquí está colocado sobre un pedestal. Incluye el micrófono, un soporte de escritorio, un adaptador rosca para el montaje del micrófono, que ya les había dicho. Y bueno, toda esta parte técnica la vamos a revisar en su momento. Es cardioide, es de condensador. La frecuencia va entre 40 y 20.000 kHz. La sensibilidad va de menos 45 a más 3. Lo más normal posible para la voz. También puedes grabar algo de instrumento. Y USB 2.0. Malo o bueno, pero 2.0. Alimentación de 5 voltios. Y estaríamos ahí. Peso, aquí les había dicho. Un kilogramo, una librita y más. Así que pesa un poquito. Bueno, nos vemos cuando lleguen los micrófonos, ¿le parece? Cuando vamos a estar haciendo el revisado ya oficial de este producto. Simplemente no me aguantaba las ganas de poderle contar. De que este micrófono muy pronto va a estar aquí en nuestra mesa. Para poder comunicarnos. Y lógicamente les presentaré el proyecto y de qué forma yo voy a utilizarlo. Compré 4. Ya les diré por qué. Mientras tanto, ya saben, pueden suscribirse, compartir, activar campanita. Y hagan, denle, denle comentario. Recuerden que eso nos ayuda mucho a nosotros para que nuestro canal vaya siendo robotizado. Con esos algoritmos que hay en el sistema. Así que mientras más comentarios, mientras más me gusta, mientras más compartidas tenemos. Nosotros estamos encantados. Y dales a suscribirte al canal si no lo has hecho. Porque ya se viene la próxima semana. A ver, no, 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 no. Diciembre, la segunda. Bueno, finalizando la primera semana de diciembre, estaremos ya con los micrófonos en nuestras manos. Música 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 ¡Gracias!